Sabemos que el cambio climático está ocurriendo, que los grandes sistemas que permiten la vida han sido alterados, que el efecto de estos cambios se incrementará en los próximos años. Esta es nuestra parte del mundo, los Andes, una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Qué opciones tenemos aquí? ¿Por dónde empezamos a cambiar las cosas? ¿Y qué pasará si no lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no me hagas y abrazo si no te muestran? ¿No? Pero aquí no tenemos muchas cosas. ¿Puedo hacer este y se le ha hecho un poco de dinero. Si no, 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 no. Y si no, 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 no. Si no, 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 no. Por eso estamos cambiando prácticamente la calendarización de las siembras y a consecuencia de eso tenemos menos cosecha, porque ya no es como antes, en menos tiempo no madura, pero no produce como debe serse. Los grandes ecosistemas de los Andes empezaron a alterarse desde hace ya tiempo. Los glaciares perdieron una cuarta parte de su masa en las últimas tres décadas. Eventos como el Niño parecen haber aumentado en frecuencia e intensidad. La comunidad científica reconoce, casi por unanimidad, que estas alteraciones son parte de un gran cambio climático global. Pero este gran cambio no explica por sí solo lo que está ocurriendo en los Andes. La variabilidad climática no es algo nuevo en los Andes. Siempre existió. Pero nunca como ahora. El año pasado incluso, yo te contaría, no ha habido lluvia. Poco o nada, ¿no? Como si fuera tiempo de sequía, ¿no? Está el agua. Si fuera tiempo. Está así, a tanto. Cada cierto tiempo, la variabilidad climática andina aumenta. La gente percibe un clima que se sale de control. El cronista Huamán Poma de Ayala cuenta de sequías e inundaciones que asolaron el sur del Perú en tiempos del Inca Pachacútec. Siglos atrás, un evento del Niño muy severo habría causado el fin de los estados Wari y Tiahuanaco. Una larga sequía habría hecho lo mismo con los reinos Moche y Nazca, pero ninguno de estos grandes cambios llegó a los extremos que se perciben hoy. Esto ya no es parte del ciclo natural de los Andes. Por primera vez en la historia, estos cambios son causados por el hombre. Los sistemas de alta montaña son complejos y frágiles. Aquí la acción del hombre a nivel local puede impactar tanto o más que los grandes cambios a nivel global. Los árboles forman un manto que amortigua la violencia de las lluvias, regula la humedad de la atmósfera y protege a los suelos de la erosión. La desaparición de los bosques andinos comienza hace miles de años, pero aumentó en los últimos cuatro siglos. Sin bosques, la humedad de los ecosistemas disminuye. La desertificación es un círculo vicioso. Las heladas, sequías y granizadas se vuelven cada vez más intensas y recurrentes. Hace dos o tres años hemos fracasado en papa, haba, maíz, por lo que ha caído una granizada y enseguida una helada. El año pasado hemos tenido pésima cosecha, ahora este año más o menos hemos cosechado, ahora no sé también, ahora últimamente igual ha caído la granizada acá. No sé si va a recuperar, ¿no?, el maizal. El suelo cultivable es delgado y frágil. Sin árboles que lo retengan, la lluvia lo va empujando lentamente, cuesta abajo. Últimamente hay lluvias un poco torrenciales que casi nada penetra, ¿no?, al suelo, a la tierra. Solamente llueve desesperadamente y todo se va por encima, ¿no? Suavecito era la tierra, pero ahora no, no puede entrar ni chaquitaje, nada, ¿no? Entonces ha variado bastante. No, no hay lluvia lo que tenga, pero no te va a pasar. Yo no, no hay lluvia. Si, aquí hay lluvia lo que hay lluvia. No hay lluvia lo que hay lluvia, porque sí, ha lo lo que lleve un lluvia, lo que hay lluvia. ¿No? No hay lluvia lo que hay lluvia. El cambio climático agudiza la desertificación. La desertificación contribuye al cambio climático local. Todo está conectado. En la edad de nosotros poco vamos a sufrir, pero nosotros nos preocupamos a veces por nuestros hijos que vienen, la nueva generación. De repente va a ser más drástico, más lamentable, va a ser difícil, va a ser para ellos. El problema es con ellos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Creo que hay que cuidar siempre lo que es el suelo, la tierra, la pachamama. Las aguas hay que tratar de recuperar. Los suelos también igual, que va a ir bien de nuestros hijos, de nuestros nietos también, porque sin agua no hay vida, pues. En los Andes, la alteración del clima no es casualidad ni accidente. El hombre está actuando de manera errónea. Su moral está fallando. Ha dejado de cumplir su alianza primordial con la naturaleza. Solo cuando el hombre rectifique sus acciones podrá la naturaleza recuperar su balance. La alteración del clima no es literal, que se levanta la naturaleza utanla de sus hijos. Y ello sea el número, hasta elbro. H letztándole responsabilidad. Saludos a quien la felicitar-se. Su corazón puedeBERAR. Su naturaleza进 nuestro colectivo. Se levanta de su nombre, recientemente un policial, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.